Hola, ¿qué tal? Bienvenidos el día de hoy. Yo soy Carlos y quiero enseñarles cómo hice esta pieza de Pikachu. Esta hice un poco de trampa porque la pieza ya la había hecho hace algunos años. La creé, mi sobrina sabía que para ella era la pieza y se puso a jugar. Yo no estaba ahí, no sé ni siquiera cómo destrozó tanto, pero la destrozó y el día de hoy quiero repararla. Bueno, hay muchas maneras en que podemos juntar piezas de arcilla polimérica. La más fácil es simplemente poner arcilla polimérica líquida, este pegamento que cuando se cocina va a juntar las piezas. Yo la manera en la que voy a hacer, simplemente voy a crear unas líneas en cada parte de las piezas para que cuando las junte y las apriete muy bien tengan donde agarrarse y se unan a la hora de cocinarse. También voy a poner arcilla polimérica alrededor para estar seguro que toda la pieza está junta y no se vaya a romper. Sobre todo cuando estoy trabajando en ella. Y poco a poco simplemente me gusta tener un pedazo bastante grande de arcilla polimérica que lo oprimo, lo mueldo. Y ya que lo tengo listo, cuando me pongo a trabajar, solo arrancarle pequeños pedacitos y ir formando mi pieza es la mejor manera. Y en este caso simplemente restaurar y añadir piezas como los pies que no sobrevivieron. Y una de las cosas que me encanta de la arcilla polimérica es que no importa que pasen varios años. Yo esta pieza la dejé por seis meses. Mi sobrina fue cuando la agarró y se puso a jugar. No la había yo cocinado porque quería añadirle más cosas. Quería hacer un set de varios Pokémon, incluso con una tortuga ninja en medio. Que es lo que mi sobrina me había pedido porque le gustan esos personajes. Y entonces yo iba a crear algo junto. Ella quería cosas separadas pero iba a crear un set junto. Convertirlo tal vez en lámpara, tal vez lo haga en un futuro. Pero me encanta eso de la arcilla polimérica, que podemos trabajar en ella. Incluso pasaron dos años desde que mi sobrina la destrozó esta pieza. Es muy chica, todavía no apenas tiene cinco años, tenía tres. Cuando la destrozó la pieza. Entonces como pueden ver, así pasa mucho tiempo. Pueden seguir trabajando con la arcilla polimérica. Otra de las cosas que tienen que saber cuando trabajan con una pieza. Es todos los aditamentos que tiene o si tienen partes muy grandes. Como por ejemplo en este caso, la cola. Trataba yo de crear cierta pose. Pero tal vez como mi esqueleto no fue planeado para la pose. Cuando ponía la cola de cierta manera, el peso ganaba. Se iba hacia abajo, se iba de un lado o se iba de otro. Entonces es importante pensar en eso cuando crean su pieza. Yo aquí nada, estuve jugando un poco. Haciendo unas pruebas hasta que la pieza estuvo balanceada completamente. Y ya no hubo problema. Regresé a esta pieza porque la nueva película de Pikachu salió. La fui a ver justamente con mi sobrina. Me gustó. Como todo, siempre hay cosas que no nos gustan en las películas. A mí me hubiera gustado ver más batallas. Pero entiendo que no era esa clase de película. Pero me motivó, me motivó bastante para decir. Ok, es hora de crear más Pokémon. Y sobre todo, de crear esta pieza. Una de las cosas que quise añadir fue el gorro de detective. Porque obviamente no puede ser el Pikachu detective sin su gorro. Y me gustó porque la primera vez que creé este Pikachu, no tenía esto. Entonces crearlo, me gustó bastante hacerlo. Cuando hago piezas me divierto. Y siempre hay pequeños detalles. Siempre me gusta bastante y me anima más, no, estar creando. Como verán, lo hice rápido con mis manos. Y nada más con la herramienta estoy haciendo algunas líneas. Una de las cosas que quería crear también era la lupa. Para completar su traje de detective aquí. Pero lo hice de un cable que se veía muy bien. Tal vez lo hubiera dejado así. Pero al ponerle la arcilla polimérica, completamente se iba de un lado a otro. Y aunque el alambre hice un círculo perfecto con la arcilla polimérica, no me dejaba. Tal vez hubiera podido poner papel aluminio. O simplemente hacerlo de arcilla polimérica. Pero fue una experiencia bastante interesante. Bueno, aquí está mi pieza, mi Pikachu, listo para resolver cualquier misión. Espero que les haya gustado. Por favor, comenten, suscríbanse. También si hacen piezas, espero que vean mis videos y se animen a hacer más piezas. O crear sus primeras piezas. Voy a dejar mi correo electrónico para si me quieren enviar fotos de sus piezas y pasarlas aquí en el canal. Me encantaría ver lo que otras personas hacen. Así que mándenme sus piezas, suscríbanse, denle click a la campanita, comenten. Y nos vemos hasta la próxima. Y disfruten la película.